Buen resultado para este equipo de fase de grupo. Seguro que están contentos con el rendimiento que han tenido. Y lo mismo va por su entrenador. Llevado la batuta en el partido y el resultado así lo refleja. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Partido casi perfecto para él. Dos bolitos y triunfo del equipo. Ya puede irse feliz. Madre mía, qué forma de desperdiciar una jugada balón parado. Pero si ese tiro, si ese tiro, Paco, se ha ido a mi pueblo. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Va envenenada! ¡Gol, gol, 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 gol! Primer gol del partido. ¡Pase con mucho peligro! ¡Atención que va a portería! La ocasión queda en nada tras esa buena intervención del arquero. ¡Qué cerca está el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Gracias por ver el video.